Yo sé que no me prometiste nada Fui yo el que cayó en el brujo de tu mirada Tu aroma se quedó en toda mi almohada Y las aulas bojadas, yeah Hay tantas cosas que no te digé ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective Enguerran con la soledad y así no se vive Hay tantas cosas que no te digé ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective Enguerran con la soledad y así no se vive Me la pegué y ella se alejó Le busqué la vuelta y luego me dejó, ey Tocar su piel, los cuerpos chocando Y a esta situación se está calentando, ey La cosa se pone intensa Y sus ojos misteriosos ya no te muertes Me da pa' valer la defensa ¿Por qué no me hablas de ti? Te marco un detalle Acción, la nena pita acción No quiere conversación Solo dale reggaetón Confonde a su corazón No me da su información Sin ninguna explicación Termino en mi habitación Hay tantas cosas que no te digé ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective Enguerran con la soledad y así no se vive No tiene redes sociales Me engañó su nombre, no me sale Pregunté por ella, pero nadie sabe Yo no quisiera que esto se acabe Desperté y la historia no estaba, no Esto fue un cuento de atas No paro en pensar como ella gritaba, no Me dejaste sin nada, ey Yo sé que no me prometiste nada Fui yo el que cayó en el bobo de tu mirada Tu aroma se quedó Dentro de mi almohada Y las sábanas mojadas Hay tantas cosas que no te digé ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective No se vive En la guerra con la soledad y así no se vive Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel Dj Franco ¡Suscríbete!